A través de la Coordinación de Derechos Humanos de Tuluá, se realizó un conversatorio con ponientes nacionales e internacionales sobre los derechos humanos. A través de la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia y la Coordinación de Derechos Humanos, adelantamos con la Unidad Central del Valle un conversatorio de derechos humanos desde el contexto de cada uno de los panelistas, donde fuimos invitados con panelistas de Alemania, de España, de Bogotá y de Chile, hablando directamente de las necesidades y de todo lo que se necesita en materia de derechos humanos para mejorar y para implementar dentro de los municipios, departamentos y país. Lo hicimos de manera virtual por el tema de la pandemia, el link fue totalmente gratis y sumado a esto, a través de una fundación con la que también trabajamos y los profesores que estuvieron hicieron presencia en este evento, más adelante podremos dar una capacitación de manera gratis en el tema de derechos humanos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.